Hola que tal mis queridos amigos, los saludo desde París, Francia y con que es la plaza de San Pedro, Italia, Roma y con esta extraordinaria, esta hermosa ciudad llamada Venecia Continuamos aquí en Venecia, me encuentro en París, Francia en este fondo de los Alpes Suizos, Londres, Inglaterra y ahora tengo a mis espaldas ahora desde la ciudad de Florencia, Italia y a mi espalda se encuentra el Palacio de Versalles Hola que tal mis queridos amigos, mi nombre es Cristian Ríos y te quiero invitar a mi próxima conferencia magistral que estaré dando en la ciudad de Guadalajara, Jalisco vendiendo por un sueño es para 100 personas, el cupo es limitado pero es totalmente gratis así que habla al ser un 800 y aparta tu lugar voy a estar compartiendo estrategias de venta poderosas y dando una conferencia que he impartido a miles de personas por todo el país no te lo puedes perder, ahí te espero nadie de aquí, y me incluyo yo a menos de que sea una excepción a la regla que puede ser nadie de aquí, tu le preguntabas de niño que quiere hacer de grande y contestabas se me da esta profesión la profesión llamada ventas es algo que te elige no que eliges vamos a tener cuidado la profesión la profesión la profesión la profesión la profesión la profesión Gracias por ver el video.